Momodú, Sonko, último talento vinculado al Barça, que realmente lo desconocíamos. Jordi Batalla, que por cierto estuvo en Mestalla, cubriendo al partido Valencia-Barça, nos lo pone hoy en mundodeportio.com, también lo tenéis en papel. ¿De quién estamos hablando? Parece un extremo, joven, 18 años, pero... ¿Pero qué realmente recalar en el FC Barcelona? Yo lo estuve viendo anoche, porque esta información salió tarde, y lo estuve mirando, y es un extremo zurdo, es rápido, es hábil, pero está en el fútbol sueco, siempre hay que ponerle el factor corrector de la calidad de la liga en la que destaca. Bueno, ahora el Barça se ve que está mirando este tipo de futbolistas, que no son aún tan caros, que aún no están tan consagrados, para intentar ficharlos cuando aún no han llegado al estrellato, porque son mucho más... ahora son más asequibles. Se habla de este, se habla de otro sueco, de Berbal, y también de Echeverry, que es verdad que el Barça lo quiere, le gusta, pero piden 25 millones si el Barça no puede pagarlos de golpe. Seguro que están bien, yo confío en el sistema de scouting del Barça, lo único que pasa es que yo creo que el Barça lo que se ha de fijar en cualquiera de las posiciones de punta es el número de goles. O sea, la clave no es tanto la especialidad de gente que desborda, sino también de goles. O sea, el Barça ha de coger el folio e ir apuntando cuántos goles va a marcar al año, o cuántos espera marcar al año, porque es un poco lo que le está faltando, esa definición. Por ejemplo, a ver, es verdad, lo comentábamos con Fernando antes. Es cierto que, por ejemplo, Ferran cuando ha salido no ha estado mal. Ha salido y ha respondido bien. Pero ¿qué pasa? Rafinha o Ferran, tengo un poco la sensación de que estar un poco bajo un cierto síndrome de ansiedad, de necesidad de marcar, eso no siempre beneficia lo que es todo el juego colectivo. Teniendo en cuenta que son jugadores que dan asistencias también y que participan en ese juego, pero que están necesitados de goles, esa ansiedad por el gol, hace que a lo mejor muchas veces la ofensiva del Barça no sea tan pulcra, como se decía antes que era necesario que los jugadores del Barça fueran. Pulcros. Y falla esa definición. A ver, todo el mundo está puesto en el punto de mira a Lewandowski. Yo no veo a Lewandowski para ser suplente, la verdad. Yo creo que está atravesando una mala racha, sí, es cierto. Es más larga de lo previsto, sí, es cierto. Pero yo creo que las condiciones de Lewandowski es que no hay otro jugador en el Barça hoy que tenga las condiciones de Lewandowski. Con lo cual yo tampoco entiendo perfectamente a Xavi en el sentido de poner a Lewandowski y mantener a Lewandowski. Sentar a Lewandowski serían palabras mayores, ¿eh? Tendría que ser una cosa para... Tendría que estar muy fuera de forma para ponerlo en el banquillo a Lewandowski. O sea, Lewandowski es un fichaje que cuando llega está entre los cinco tops. Hoy tanto. De los del mundo. Entre los cinco tops. Hoy no sé si estaría entre los diez. Pero a mí como rematador me parece de la última década el rematador más potente. Sí, está todo deseando un bache, pero necesita quizá un remate de tijeras espectacular. Sí, sí. Es decir que es un delantero que seguramente es verdad que le ha perjudicado la ausencia de Dembélé, o la ausencia de Ansu, o la ausencia de jugadores a lo mejor sin la ansiedad de marcar que pudieran hacer un juego más combinativo. Y estoy convencido que Xavi le dice al resto de jugadores hoy meter balones a Lewandowski. Y que Lewandowski debe pisar más el área para aprovechar precisamente sus remates que no tener que ir a buscar balones fuera en un recorrido que seguramente ahora es mejor que no haga, sino que haga más recorrido corto, recorrido corto y remate. Eso es lo que Lewandowski tiene, con lo cual yo no sería especialmente duro, aunque es verdad que los números no reflejan lo que necesitaría un 9 del Barça. Eso es evidente, pero vamos a darle margen. Ahora además vendrá Víctor Roque, claro, poner a Víctor Roque también con la presión de que haya de ser el salvador goleador del FC Barcelona, un chaval que viene de Brasil, que no sé si ha debutado con la selección brasileña todavía, como el gran salvador. Yo creo que es un complemento perfecto, que tiene que entrar, aprender de Lewandowski, aprender del resto, coger el tono, ayudar evidentemente, porque aquí no viene nadie. Esto no es un ONG, sino que es fútbol profesional. Han de venir a competir y que venga a competir, pero no ponerle la presión ahora a Víctor Roque de la solución de la ineficacia en los últimos metros de FC Barcelona.